... Juan Carlos Fresnadillo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido con nosotros aquí a Sesión Continua. Para nosotros es un privilegio siempre contar con un director canario que ha saltado a la fama, que ha saltado a Hollywood. Una de las primeras preguntas era, ¿qué tal ese salto de Europa a Hollywood? Hombre, yo creo que me considero un cineasta que desde el principio de alguna forma estaba interesado por temas universales. Y yo creo que de una forma te diría casi natural, ese salto ha sido progresivo, porque realmente siempre me han gustado escenarios y temas que yo creo que pueden conectar con cualquier espectador en cualquier parte del mundo. Con lo cual me congratula el hecho de que, bueno, a pesar de que he hecho pocas películas, todas han funcionado muy bien y sobre todo han traspasado fronteras y han llegado a una dimensión, ya una proyección internacional que yo creo que está un poco en la raíz del tipo de cine que a mí particularmente más me gusta. Una de ellas, por ejemplo, fue Intacto, que causó un éxito tremendo. ¿Dónde surgió la idea de hacer esta película? Bueno, esto fue, recuerdo que fue una idea un poco promovida con ciertas conversaciones que tuve con otro guionista canario, director de Andrés Coppel, donde nos planteamos el dilema de si la suerte existe o no. Y a raíz, en base a esas conversaciones sobre el azar, sobre la suerte, si realmente está todo condicionado, realmente podemos controlar nuestro destino y nuestro azar. En base a eso surgió esta especie de fábula oscura donde hay una especie de vampiros de la suerte, ¿no? Una especie de gente que se dedican a quitarte la suerte, a robarte la suerte para acumularla ellos, ¿no? Y, bueno, me parecía un concepto ciertamente original y curioso para indagar sobre un tema universal, ¿no? Y es básicamente nuestra lucha con el destino, ¿no? Nuestra lucha con la incertidumbre, ¿no? Entre muchos has trabajado también con Mac Bonsaidon. ¿Qué tal la experiencia de trabajar con este maravilloso actor? Bueno, pues imagínate, o sea, para alguien que está haciendo su primera película y de repente se imagina la posibilidad de trabajar con uno de los grandes como Max von Sydow y envíe el guion de forma casi te diría tímida y tener la respuesta tan entusiasta por su parte desde el principio fue un bautismo muy especial. O sea, en ese sentido me siento muy orgulloso, muy honrado de haber trabajado con él porque realmente es un actor que admiro desde el principio y de mi carrera y la verdad que fue todo un gustazo trabajar y profundizar en el personaje ese personaje tan especial y tan complejo en la película como es el superviviente de un campo de concentración, ¿no? Creo que Max le dio a ese personaje una dimensión humana y emocional que realmente fue sorprendente. Lo hizo, lo hizo, lo hizo y lo ha hecho con todos sus papeles, ¿no? Ya desde que trabajaba con Berman o todos los recordamos como el padre Merrin también le ha dado una hondura, a los personajes que ha acogido él le ha dado su propio cariz personal, sí. Totalmente, sí. Creo que es un actor que ha manejado los personajes de una forma profundamente humana, ¿no? Y eso creo que es de agradecer en una película cuando realmente ves que el personaje traspasa la pantalla y te toca en lo más esencial, ¿no? Que es en la humanidad, ¿no? Hay una película que también causó sorpresa. Yo creo que muchos espectadores jóvenes te conocerán sobre todo por ella 28 semanas después, que fue continuación de 28 días y que fue para muchos el gran descubrimiento de Juan Carlos Fernadillo como el director de esta película es canario y todo el mundo se sorprendía del nivel de calidad a lo que había llegado un director como tú. ¿Qué tal la experiencia de rodar o por qué te interesó rodar esta continuación de 28 días? Básicamente porque me apetecía indagar en el terror, en el género del terror. Creo que me encontraba capacitado para ello. Y luego la invitación de Danny Boyle, el director de la primera, fue tan amable y sobre todo dándome tanta libertad que me pareció que era un buen momento de probar una película dentro de la industria, ¿no? Como es esa película y probarlo de la mano de él. O sea, en ese sentido me pareció que era una invitación que no podía retrasar y que tenía que aceptar. Y curiosamente al final esta película se ha convertido un poco en el estandarte de mi espaldarazo internacional, ¿no? O sea, con 28 semanas y el éxito que tuvo a nivel mundial pues me ha permitido seguir trabajando historias más personales quizás como es el caso de Intruders, ¿no? O sea, creo que me dio la suficiente cobertura para poder seguir trabajando en esto. Y por otro lado me dio el conocimiento del medio que luego aplico también en mis películas, en mis historias que básicamente se resumen en intentar estar cerca del público y contar las historias de forma que lleguen, sin perder personalidad evidentemente pero que lleguen siempre al gran público. Una cosa que si nos quedamos con la incógnita de los espectadores fue para cuento una continuación de 28 semanas porque el final también fue sorprendente. Sí, creo que de hecho se está preparando una continuación que se llama 28 meses después, o sea, que yo creo que la saga continúa, ¿no? Y bueno, la gente me pregunta a veces si me gustaría dirigirla yo creo que ya no creo que sea yo el director adecuado para seguir la saga al igual que el Dani tuvo la generosidad de cederme el trono yo creo que será un placer también cedérselo a otro nuevo director. Uno de tus grandes dotes es para el terror, como tú bien has dicho ¿con qué se encontrará el espectador que ya desde el viernes pasado ya puede ir a la sala a ver Intruders? Pues yo creo que se va a encontrar con una historia que más que una película de miedo es una película sobre el miedo es una película que indaga en ese momento tan especial de nuestra vida que es la infancia y cómo se empiezan a conformar ciertos miedos y cómo esos miedos a veces se hacen realidad, ¿no? Y de alguna manera la película cuenta algo que a mí me parece fundamental y es esta historia familiar, ¿no? de dos familias en dos lugares diferentes en dos espacios diferentes, Madrid y Londres atacadas por una suerte de intruso casi pesadillesco es una reflexión yo creo sobre cómo los padres transmitimos nuestros miedos a nuestros hijos ¿no? Cómo de alguna forma el miedo se hereda y increíblemente cuando eres pequeño y descubres que de alguna manera hay cosas que te dan mucho miedo también te percibes, quizás no en ese momento, quizás más tarde pero percibes que esos miedos que te están aterrando y atenazando te los han contagiado tus padres, ¿no? y me parece que era un momento especial en mi vida para precisamente hablar de eso, ¿no? para abordar cómo los adultos tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos y tenemos que evitar de alguna manera que ellos se contagien de nuestro lado oscuro, ¿no? de nuestros miedos Una de las definiciones yo creo que más perfectas y redondas que he leído sobre la película es que trata sobre la naturaleza del miedo, ¿no? Cierto, sí, es de alguna forma una indagación sobre cómo el miedo está conectado con lo más humano a veces está conectado con traumas, con sentimientos que están más cerca de la condición humana como la pérdida, la angustia por no dominar tu vida yo creo que en ese sentido intrusas e indagas en la auténtica esencia de dónde viene el miedo ¿por qué tenemos miedo? Otro de tus grandes dotes y que ya está en proyecto es la relación entre el cine y el videojuego ¿Tienes ahí un proyecto entre manos de llevar a cabo una adaptación de un videojuego, ¿no? Sí, bueno, tengo en realidad varios proyectos que estoy desarrollando dentro de la industria americana pero realmente es muy temprano para hablar porque, bueno, cuando uno asume que quiere trabajar allí pues básicamente estás desarrollando y estás metido en varias cosas a la vez porque, bueno, parte de la idiosincrasia de aquella industria es que de todo lo que se desarrolla no todo acaba haciéndose, ¿no? Con lo cual, pues tienes que estar en varios proyectos para finalmente acabar haciendo uno, ¿no? Y, bueno, sí, efectivamente Bioshock es una de esas propuestas pero curiosamente a día de hoy quizás es la propuesta más parada de todas porque hay un pequeño... está intentando la compañía de videojuegos y el estudio que produce están intentando llegar a un acuerdo sobre qué violenta puede ser la película, ¿no? Entonces, bueno, esto todavía está... esto provoca de alguna forma que el proyecto se haya por ahora parado Hombre, esperemos que le des ese aire de profundidad porque la mezcla entre videojuegos y cine no siempre ha salido bien en la industria de cinematografía Aquí recordamos... No, cierto, cierto. Yo creo que lo acepté un poco porque me parece que es un desafío me parece que todavía no se ha hecho una gran traslación de ese universo al mundo del cine con lo cual me apetece el desafío, me apetece el reto ¿Cuáles son tus referentes a la hora de dirigir? ¿Tus directores, aquellos a los que siempre has admirado y sigues mirando? Yo empecé en esto del cine admirando profundamente al gran maestro Hitchcock Yo creo que él aprendí las reglas del suspense, ¿no? Que es algo en lo que me siento muy cómodo Y así directores que haya venerado a continuación Don Luis Buñuel me parece que es uno de los grandes de todos los tiempos Mencionaría también a Stanley Kubrick Y últimamente soy muy seguidor de otro gran maestro que nos da píldoras muy especiales de vez en cuando que se llama David Lynch Uno de los grandes, sí Y como películas también a admirar o películas que te siguen calando, que te siguen llenando Pues soy muy ecléctico, me gusta un poco de todo O sea, me gusta desde El árbol de la vida que la acabo de ver hace poco, me parece una obra maestra Hasta el otro día vi la última que ha salido de La Patrulla X y me parece una película de entretenimiento con mucha calidad Con lo cual me muevo en los dos territorios Me gusta combinar películas así como muy especiales muy innovadoras con cine más popular y más comercial pero con calidad, siempre con personalidad que yo creo que es de lo que se trata Para nosotros es un placer, yo creo que uno de los exponentes que tendrán para ver este fin de semana Intruder será no solamente que el director es canario y que yo creo que eso para Canarias siempre ha sido un referente Una de las causas por las que muchos canarios van a ver muchas de sus películas es por ver ese director canario en acción Yo creo que, ¿qué le dirías a todo ese público que tienes aquí en Canarias y que te admira y te sigue? Pues le diría que les invitaría a que vieran Intruder es una película muy especial pensada exclusivamente para la gran audiencia precisamente para ellos donde comparto una historia y una serie de experiencias que tuve desde pequeño en el formato de una historia sobrenatural y con una premisa y una búsqueda y es ¿qué podemos hacer para combatir el miedo? ¿existe alguna manera de poder controlarlo y erradicarlo de nuestra vida? Mira, yo creo que Intruder propone algo así y realmente hace un viaje a través de lo más perturbador para llegar a un lugar que es lo más emotivo, lo más emocionante y descubrir a través de ese viaje que a través del amor quizás podemos eliminar el miedo Una buena propuesta, una película sobre la naturaleza del miedo de la mano de Juan Carlos Fresnadillo Pues Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros en sesión continua Gracias a ustedes, un placer Pues hasta pronto y mucha suerte con la película Gracias Hasta luego